Y la verdad que sí estamos muy contentos, las expectativas las estamos cumpliendo creo que más de lo esperado y bueno, estamos en el segundo día de competencia, ahora están en la disciplina de escuela en esta disciplina se requiere bastante silencio y concentración y bueno, estamos esperando un poquito que llegue el mediodía porque es la parte coreográfica que es lo que a la gente le interesa un poquito más y es más llamativa. ¿Cuántos participantes aproximadamente? Compiten en estos cuatro días 200 patinadoras, patinadoras y patinadores porque también hay caballeros. ¿De distintos lugares del país? Sí, vinieron de todo el país, desde Tucumán hasta Río Negro, así que estamos muy contentos, muy conformes y bueno, creo que Guillermo está saliendo todo como lo habíamos esperado. Nos mencionabas en algún momento que hay un selectivo, no son los clubes los que traen sus patinadoras sino que cada ciudad o cada distrito ya se hace una pequeña selección, es por eso que eleva aún más el nivel. Claro, acá no es club sino que es, o sea, cada federación de cada provincia trae su seleccionado, entonces el nivel es un poquito más alto. ¿Cómo evalúa Guillermo que se está desarrollando este torneo por primera vez aquí en Santa Rosa de Calamuchita? No, realmente está siendo todo un éxito, bueno, Santa Rosa acompañándonos en todo esto y por primera vez con un torneo de esta magnitud que es un torneo, una copa nacional, en el cual justamente como comenta Patricia, están los seleccionados de todas las federaciones de toda la provincia y bueno, todas las federaciones la verdad que están muy conformes con el lugar, con la organización, con el establecimiento, con toda la ciudad en general. El evento es importante porque bueno, de acá sale el campeón nacional de la categoría B, el patín cuenta con categoría C que es la menor, B es la que continúa y A es la categoría más alta. A parte, en este torneo está en juego una copa muy importante que es en conmemoración del vicepresidente del Comité Artístico, Rodolfo Gandil, que ha fallecido hace dos años. Es una copa que se denomina Copa Challenger que hay en mucho del resto de las disciplinas en la cual cuando tres federaciones la ganan en forma consecutiva o cinco en forma no consecutiva, se la quedan, sino va pasando de uno a otro. El evento en general es muy importante y bueno, como estaban viendo recién mostrando por cámara, esto es la disciplina escuela, la base de todo el patín es muy importante, estamos en una categoría alta porque esto es la categoría B, 15 y mayores. Y bueno, es un evento realmente importante, con un orgullo, nosotros somos de la Federación Cordobesa, los que representamos a toda la provincia, es un orgullo que todo el país esté con nosotros y bueno, que estemos en este lugar realmente muy cómodos y también contando con la proximidad de unos 15 días para el 25 y 26 del mes, con una copa importante para Córdoba porque tenemos dos copas, la copa Ernesto Tamañón y la copa de Filda Lisioni, que son dos patinadores que conmemoramos como grandes del patín argentino. Y bueno, Santa Rosa ha logrado tener una de esas dos copas, que es en categoría C3 y C4. ¿Qué niveles son deportistas que le dedican cuánto tiempo al patín? No, estos deportistas son ya de alto rendimiento, son deportistas de alto nivel, son chicos que entrenan de 12 a 15 horas semanales durante todo el año, se preparan mucho, cada provincia, cada federación y asociación hace un selectivo de esto, o sea, dentro de la federación hay muchos chicos de esta edad, de esta categoría, compitiendo. Se logra un selectivo a través de técnico, un cuerpo de seleccionado que selecciona un grupo y esa es la delegación que participa y que viene. O sea que bueno, es un elemento muy competido, una cosa muy importante realmente, prestigiosa para el lugar porque es una categoría a la que precede a la categoría más alta y bueno, y en una categoría donde ya hay personas, competidores de alta edad, 15 y mayores que ya están compitiendo a un nivel profesional bien definido. Es interesante también que tus alumnos, que las chicas que practican esta disciplina puedan apreciar este nivel, eso ayuda mucho también en el crecimiento individual de cada uno. Sí, ayuda muchísimo, estuvimos haciendo hincapié en las clases de que vengan, de que lo disfruten, inclusive ayer ya estuvieron viniendo, lo estuvieron disfrutando, ellas, los papás, se pusieron en conocimiento de las diferentes clases de patines que hay de ruedas, así que están chochas y bueno, tratando de crecer en esto, nosotros estamos en una categoría C, estamos en una categoría anterior a lo que estamos viendo ahora, así que bueno, de a poquito preparándonos para el torneo que viene el 25 y 26, que tenemos competidoras de Santa Rosa, que ya quedaron clasificadas en el torneo anterior que tuvimos en Montecristo. Así que bueno, con todas las expectativas para el 25 y 26, que las chicas también van a disfrutar del torneo y creo que van a dejar bien parado al club como lo están haciendo desde que comenzó el año.